¡Suscríbete al canal! ¿Cómo habrá trolleado? ¡Ay, Dios! Estás trolleando Un poquito así Yo trolleé anterior y ahora te trolleo Iván ¿Tenés espada o algo? A ver, el siguiente trolleo yo No, tengo una espada Este no es Connie ¿Con quién me estás confundiendo? Acá hay un marciano ¿Con qué te estás confundiendo a Connie? ¿O duermes en la calle? En un helicóptero Y hay 350 Matándose ahí Ah, que en medio Tienes que picar hacia abajo No Porque hay una mesa de encantamiento Pero hay que picar hacia abajo Si, yo no voy a ir a... Yo ir a pelear así como estoy Y estoy un poco triste Me devuelvo Te va a chitar Pero yo no No tengo ni para pegar Tengo para tirar la flecha nomás Si te piteas... Uh, me sirve Te iba a decir Si te piteas a uno Le robo las cosas Eh, que están aquí Protéganme un segundo Protéganme si me estoy matando Le tiro la flecha Le tiro la flecha Le di, le di Aparece, aparece Lo reviento, lo reviento Uh, le di toda la flecha, eh Me quedé sin flecha Se tira, se tira Uno, 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 uno Eh, son tres para uno No ¿Murieron? ¡Wua! Obvio Como manzana Porque estoy re insano Y así como como Me voy Ay, tu estabas vivo Y no me ayudabas Si no tenia nada Que daño Que viene a por mi Y no pasa nada Porque me los como a todos ¡Wua! Ni las pirañas me habían comido Tan rápido Se van trolleo Es mentira Se tiró un clavado al Al vacío Pensó que era agua Y le fue como le fue Le fue como le fue Con beso Yo ya estoy rotísimo En serio ¿Cómo se arman tan rápido? Yo no tengo una mierda Ah, en verdad no tengo nada No ¿Pero si no hay nada para pegar? No Eh, 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 eh Listo, le robé una espada a uno ¿Pero no la han medido ustedes, rata? Iván se ha trolleado, creo Me ha tirado Me ha tirado Pues ya está, ya ha trolleado ya Trolleo tempranito, trolleo Yo tengo meliodas Yo tengo meliodas No hay forma de que pierda Tío, ¿por qué en medio hay como agujeros? Porque... no sé ¡Wow! ¿Deja de robar? Ahí está, rata Es verdad, hay agujeros en el medio Agujeros muy insanos Sí ¿Se puede poner una espada de... De esto? No sé, pero ahí... ¡Eh, rata! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja poner una espada? Sí, te va uno por detrás Te va por detrás Por detrás, por detrás ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, hijo de tu madre! Me voy, me voy, me voy Oh, qué buena Pero me dejan mejorar las cosas Quería ponerme una espada ¿No tienes espada? Una espada normal, quiero ¿No hay una espada normal? Oh, ahí va, Connie Uno pa' uno Ojo Me mata Ojo pa' el lobby ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Qué hizo? Él me mataba, tenía menos vida y yo Ojo pa' el lobby Ah, pero es un diamante, que tanto Ojo por ceja Lo reviento El compañero se cayó Un diamante me lo pongo, patata Pal lobby Eh, se cayó No, lo maté, es distinto ¡No! ¡Me tiraron! ¡Wow! Uno Pepe Pepe insano ¿Dónde está? Eh, no sé Pero si me acaba de tirar con algo ¿Cómo que con algo? ¿Con algo me tiró? Eh, lo escucho, lo escucho Lo presiento Ya, 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 lo vi, está arriba tuyo Cuidado ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Uh, lo hice polla Uh, me hizo polla Nah, está re muerto Ah, re cagona, eso falta de cash Sube por el costado Vení, brother Vení, vení, vení Vení, brother Brother ¿Dónde estás, brother? Pal lobby Increíble A esta la ganamos, cara de verdura Wow Dale, cara de piste ¿Cuenta como verdura? Eh, me robó una pechera de diamante re chitada Hostia, eh, me sobra un este Me sobra, dice Me acaban de robar una pechera rotísima No tengo espada Están rotísimos los cofres, boludo ¿Qué? ¡Wow! Puse un bloque arriba de un cofre para no abrirlo 3000 de IQ Bueno, dos años para construir Hostia, está chetadísimo, hola Ey, no me quites la espada, hijoputa Como vi que no la agarrabas Ya agarra toda ¿Cómo llegaron allá? Ojo Construy, construy Awoyvan, ¿te dicen colectivo roto? ¿Eh? ¿Te dicen colectivo roto? ¿Qué colectivo roto? Digo, si te dicen colectivo roto ¿Eso qué es? Porque te comes todas las paradas Wow ¿Cómo? Robando Eh, eh, eh Yo los incendio y ustedes los matan Wow Robando De tiempos inmemorables Pallovin Como roban, eh Ese loco murió y le robaron hasta el alma ¿Te ayudo, compa? ¿Te ayudo? Uh, no te ayudo, pega re duro ese No te ayudo nada, compa Ese pega muy duro Ah, yo le pego más Por detrás Que te llena la espada como con fuego, no sé Sí, yo también Te revienta Yo tengo esa espada Pues pégale, porque pega demasiado esa espada Lo voy a rodear Le tenés filo 20 Porque si no, no entiendo cómo pega tanto Tírale flecha, tírale algo Tírale burbuja, no sé Ahí está, está, tiene miedo, tiene miedo Pallovin, robando Eh, me muero, me dan una manzana o algo Sí, tengo, toma, toma Toma, toma Por fin Toma, toma, toma Eh, trollea, trollea, trollea Gracias, gracias Le pegué Me pego Sí Le pegué Le pegué Creo que lo volteé, ah, no Pasa uno Voy a por él Eh, ¿y este? Cae como 24 acá Ojo, he matado a uno Buenísima Con 26% de Ojo, he matado a otro Ojo, me matan Ojo, corro, peguenle porque me muero Eso queda solo ese Muerto Buenísima Toda la kill robada Asistencia 3 Porque todas robadas ¿Dónde pone asistencia? 5 asistencia tuve 5 asistencia tuve Buah, mi toda robada En verdad asistencia es que te roban Asistencia es que te roban en realidad Exacto O sea, por eso Porque tú asistes a la kill O sea, a ti te robaron bastante Yo de 3 kills las 3 robadas coni Buah Ni una asistencia ni una Ni una asistencia ni una Y las otras 2 Y Yael la robó Y la robó yo Tú eres re ladrón Y si me da algo para pegar Y si te fuiste al medio no dejate ni cargar la textura Se emocionó Yo tengo una espada Yo estoy en el medio, re insano Acá hay espada y cositas No hay mejora esto de Nedrita O sea, la cosa roja Veo que no, que ya se lo durmió el Ivanto Si viene al medio Aquí hay gente Uno menos O sea, mate uno yo Otro menos Otro menos Robando Robando Sorry Acá hay otro Ojo, le robo, le robo, le robo Me mata, me mata Que voy, que voy, que voy Bueno, no voy nada Ojo ¿Te comieron con patata? Sí, me ha hecho uno para dos No tiene nada ¿Va a chuparla? Me voy Yo venía a robar la kill Oye, creo que hay un cofre dentro Ojo ¿Cómo ve los cofres? Insanamente Voy, voy, voy Aunque estés muerto puedes ver los cofres Va, ahora me ayudas No quitarme la kill ¿Te dijiste que te la sube? Te la sube robándote Apenas lo toco y ya tenía la kill ¿No hay un arco decente por ahí? Así acá El arco que tengo Tiene algo raro A ver, vamos a probarlo A ver que tiene el arco Quita viejita 774 O sea, has pegado a Oscar Uy, sí, ¿verdad? Mira Oscar 377 La identidad de Oscar Uy, hice la palma, ¿eh? Uno sabe qué hacer ¿Para el lobby? ¡Ay, me lo robó! Robiño jugó ahí Por él, por él Uy, me troleé solo Tiene miedo, tiene miedo A chuparla ¡El otro, el otro! ¿Qué va con los huecos? Me acaba de robar El otro le está pagando al compañero Está medio Ah, lo veo, lo veo Va full diamante Yo voy full obsidiana ¡La flecha! ¡La para el pecho! Se me rompió el arco Lo partimos, lo partimos Lo entramos uno por cada lado ¡Listo! Ah, sí, Salos están desarmando Me mató Me sacó del alma Lo desarmó, lo desarmó, lo desarmó, lo desarmó Lo desarmó, lo desarmó Se va a morir con la lava Ah, no, se está recuperando Ojo, re insano Ojo, pechea, pechea Pechea, pechea Pechea, durísimo Se muere más, boludo Tiene un corazón Se muere más Se muere por fin, madre mía Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 chau